Tú, porque soy chocero, nací pa' esto, soy chocero, soy el chocero. Damas y caballeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este increíble podcast. Chelín, ¿cómo estás, loco? Todo bien, todo correcto. Estamos en la novia de Honduras, loco. Correcto, estamos en la novia de Honduras al lado de un gran personaje. Gran personaje. Y hoy tenemos una entrevista especial con, bueno, una mini entrevista tenemos hoy. Hoy tenemos una mini entrevista. Empezamos fuerte. Empezamos potente con Mini Sech. ¿Cómo estás, Mini Sech? Eso. Todo muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo están? Todo suave, loco. La verdad, increíble de estar aquí a tu lado y compartir este momento. En tu morada. En tu morada. Gracias por recibirnos, loco. ¿Qué flow andas hoy, Mini Sech? Anda flow violento. Anda flow violento. Sin rasta, ¿va? Sí. Esta es tu primera entrevista pelón, ¿va? Pelón. Pelón. A huevos. Calvo. Calvo. Sin pelo. Como desodorante de rolón. No me agrada eso. ¿Te hace falta el pelo, en serio, loco? Me hace falta mi pelo. En serio. ¿Sos como Sansón, entonces? Lloro cada noche. ¿Te da frío en la mollera? Sí. ¿Te da frío en la mollera? Andas pelona a la pelona, entonces. Tengo como 20 gorros ahí, aún así me los pongo y me da frío. ¿En serio, loco? Sí. Pero bueno, Mini Sech, fíjate que no sé si alguna vez has estado en un podcast. ¿Ya has estado en un podcast anteriormente? Sí, he estado en un podcast. ¿En cuál, loco? Qué basura. No. Qué charrula. Es el pelo. No se acuerda por el pelo. Todos le ponen el pelo. El pelo. Pero bueno, Mini Sech, ¿cuál es tu nombre real, Mini Sech? Adonis Palacios. Ah, mira, que es como Adonis, vas a elevar el pelo y valió madre, vas a... No, tiene apellido de jugador, loco. Ajá, tienes apellido de jugador, fíjate. Incluso yo tengo familia jugadora. ¿En serio? ¿A quién? ¿Quién? Mira, ¿has escuchado sobre Samuel Caballero? Ajá. Bueno, es primo mío. ¿Es tu primo Samuel Caballero? Ah, sí. ¿Y Miguel Caballero Leiva? Y Saúl Martínez. Ajá. También es primo mío. ¿Saúl Martínez? Ah, ok. Ajá. Sí. Sí, tengo entre otros, pero eso no... ¿No te caen bien? No es muy reconocido. No es muy reconocido. ¡Oh! ¡Qué humildad la de este, brother! Pero bueno, este... Sansón me dijiste, ¿verdad? Así es. Ok. Este... Sansón... Sansón caibo. Bueno, Mini Sech, algo interesante de vos es tu historia, que son bien misterios en las redes sociales, te conocemos porque haces contenido. Eso del crew, de Supremo, John Noel, de este man de caracolito. De la mala influencia. De la mala influencia. O sea, no cualquiera hay que un millonario en su casa. Este... Y me llama mucho la atención tu personaje porque no sabemos más de vos en redes sociales. Es que como que sos bien ermitaño... Cohibido. Como cohibido. Y como que no das como mucho a dar de tu vida personal en redes sociales. O el diario vivir, más que todo. ¿Por qué se debe? ¿Por qué? ¿Es así como lo estoy describiendo o no? ¿A qué se debe? Mira, es que los famosos tienen que tener vida privada, loco. ¿Me entiendes? Porque hoy en día, uno que llega a la fama, ya no puede ni dormir, ¿no? ¿Sabes? Los paparazzi, uno por acá, uno por acá, uno en el techo. ¿Me entiendes? Vos hay que permanecer en mis taños, encerrado en su cuarto. No, no, pero vos te lo tomás a pecho, loco. Pero vos te lo tomás a pecho porque aquí tenemos dos días aquí, loco, y te hemos visto salir dos veces. Y las dos veces para cenar o para almorzar, cualquiera de las dos. O para cagar, va. Es que así tiene que ser, ¿me entiendes? Reconocido, ¿me entiendes? De estar encerrado y al salir se ve el boom. El boom, pero el boom, qué nivel va. Ahora, Miniseach, contame tu historia, loco, ¿de dónde venís? ¿Dónde creció? ¿Dónde creciste? Bueno, ¿dónde te creaste? ¿Porque creciste o no creciste? ¿De qué lado de mi origen vos? ¿De dónde sos? Mira, yo soy de gracias a Dios. ¿En serio, loco? ¿Su misquito? Yo soy negrito, loco. No, pero es que la gente es de gracias a Dios. Ahí es la mosquita. No, esto es alrededor. ¿Alredores? Ah, ok. ¿Entonces vos de adentro? Yo soy de adentro. Ajá, vos es de tierra adentro. ¿De tierra adentro? De tierra adentro. No, soy del mar. ¿De dónde? ¿Del mar? Soy del mar. Soy del mar, ok. ¿Y sabes? ¿Pero sabes nadar? No. Entonces sos un... Vos sos del mar aguacatero. Vos sos un sinegrito, entonces, en vez de sirenito. No, yo soy del río. ¿Del río? Del río. ¿Entonces? Porque ahí en la casa hay una quebrada y yo ahí la vamos, entonces... No. No, en serio. ¿Cómo se llama tu pueblo, loco? O tu comodidad, tu ciudad, tu metrópolis. Yo soy de batalla. ¿Batalla? Pero yo a los... Según mi mamá, a los dos años, tres, iba a cumplir. Vine para acá. Ok. ¿Tu mamá de qué trabajaba, loco? Mi mamá. Mi mamá era ama de casa. ¿Y si ella todavía vive con... ¿Te interesa en contacto con ella? No, claro. Tengo contacto con ella, todo el diablo con ella y... ¿Y tu papá? Y mi padre también tenía como 40 años de no verlo, pero hace como cuatro días vino acá a la casa. ¿Hace poco? Hace poquito, me entendé. ¿Y a qué se dio eso de que él te viniera a buscar después de 40 años que tu papá te viniera a buscar? No me buscó, sino que... ¿Ocupaba piso prestado? No, es que es cierto, loco. Hay parientes que hasta cuando uno ahí pega un videíto, ahí lo buscan a uno después. Solo a tu papá, loco. No, mis primos también. ¿Ah, tu primo? Ahora somos primos, ¿no? Ajá, en el licenciado. Es que mi papá se fue mojado, loco. Ah, se fue mojado. Pero ¿en serio vino el papá? Sí, vino aquí. Se fue mojado. Ok. Lo agarraron en México. Tuvo su parguenito allá, no sé cuánto, pero regresó. Ok. Estaba trabajando de Guachimán, ahí en San Pedro. Y por casualidad vino, me vino a visitar, vino con mi hermano y fuimos a dar un paseo. Y cheque. Cheque. Ahora, ¿tu infancia cómo fue, ma? Ya hablando en serio, ¿cómo fue ese proceso de chiquito? ¿Cómo te diste cuenta, pues, que tenés... Bueno, sos enano, ¿verdad? Obviamente. Pero científicamente, ¿cómo se le dice? Y enanismo. ¿Enanismo? Enanismo. Ok. Tu familia, cuando se dio cuenta que tenías enanismo, ¿cómo fue ese...? Me llama mucho la atención, ¿cómo fue tu niñez? No, pienso que mi niñez fue... Fue súper, fíjate. La disfrutaste, fuiste alegre. Muy alegre, no tuve un bullying. Sí, molestaba, ma, pero era lo normal, como todo guirro. Pero yo era malía. ¿Era malía, loco? Man, contame... Era maldito, era maldito. Era maldito, ajá. Yo era dejo que tiran al pie del lejón de la mano. ¡Ah! Hay esos, varios ahí, por ahí. A mí, a ver, pues... No, pero... Yo, a lo poco de edad, mi madre, la adoptiva, se fue de la casa y yo tuve que quedarme con mi papá. Vendía aguacates, yamangos, vendía de todo tipo de frutas. Pero, ¿has visto aguacates que son como... como así de grandes? Ajá, a huevos. ¿Son aguacates indios? Ajá. ¿Indias, ya, mamá? Sí, son unos verdes, ¿verdad? No, son de café verde, anagado. Ah, huevos, aguacates indios, creo que se le dice. Pero son como de dos metros. Ah, huevos, huevos. Así. Yo, en la pana, había como tres, pero tuve que dar a la puerta alrededor de la Seiba para venderlo. O sea, ¿vos caminabas? Yo caminaba. No, antes yo era caminador. Ok. Porque como no tenía medio de transporte o bicicleta, ni cómo moverme, es más, ni en bus. Yo caminaba en toda la Seiba. ¿Para vender los aguacates? Para vender. ¿Con tu papá? No, yo solo. Yo solo. Ah, vos solo, ahora. Él vendía pero cocos en una carreta. Ah, entonces cada quien vos vendían los aguacates y tu papá los cocos en una carreta. Sí, yo tenía varias ventas, no, los aguacates tenía, maracuyate, tengo mango, tamarindo, todo por el edad. Yo vendía fruto. Ah, vendía fruto. Pero era frutero. Era frutero. Yo era frutero. eso. Algo, mencionaste algo que me llamó la atención. Tu mamá adoptiva. O sea, que tu mamá biológica. Mi mamá biológica, mi mamá. Nada más que mi historia. Es cuando yo le dije que yo, cuando vine a Seiba, yo me quedé con mi papá biológico. Ok. Pero mi papá biológico. Tenía mamá. O sea, tuviste mamastra entonces. Sí, madrastra. Pero con mi papá biológico, se había quedado con la señora que hoy en día le digo madre. Ok. Y yo en esta casa solo me estaban cuidando. Por decirlo así. Porque como yo lo dije anteriormente, él se fue para el norte, agarró camino para allá para supuestamente tener una mejor vida. Darte una mejor vida. Como cualquier padre que iba a hacer eso. Me quedé allí, me cuidaron, pasaron los años y ahí quedé en casa. Y ella me trata como familia, yo lo trata como familia. Y todo chequeo. Oime, qué culvo, qué genial. Ahora, en el colegio, ¿te grabaste del colegio o hasta qué grado llegaste? No, sí, hasta tercero bachillerato. O sea, ¿te grabaste? Carrera, sí. ¿Y en la universidad no quisiste estudiar? No, no pude estudiar porque me falta los platos, loco. O sea, tuviste mucha necesidad, chavalo. Contame, no sé, alguna historia o el momento más triste de tu vida, o sea, en la adolescencia o de chiqui. O de infancia o de adolescencia. O de infancia. El momento más triste. Que vos digas, esto no lo quiero volver a pasar. Esto marcó mi vida, o sea, después de esto no hay un antes, ¿me entendés? Hay un después. Fue cuando estaba en el cuero y cuando mi papá sufría de la de la mente. Nada de que está loco ni nada por el estilo. Ajá. Sino que mi papá le agarraba las neuronas. Ok. No sé cómo le dice la enfermedad del cerebro. Así que él cayó en depresión. Ajá. Cayó en depresión, tenía miles de malestares y yo comía hasta uno o dos veces al día. A la semana digamos que yo comía como cuatro o cinco veces. Tuve que buscar. Además, en esos tiempos que fue como el 2008 2009 recogía botes hasta eso. Plata, botes y todo. Plata. Para revenderlo. Para revenderlo. Y tener que comprar cuadernos para mi propio beneficio que no no había estudio. No, no había estudio. O sea que literalmente te tocaba lidiar con... Me tocaba lidiar con Emma. Yo era que yo cocinaba en la casa. Mi papá cocinaba pero cocinaba lo mismo. Y vos te aburriste me imagino. Y yo me aburrí de comer todo el día lo mismo. ¿Y qué comían? Fritas coladas con frijoles. ¿Y actualmente te gusta eso? No. Yo no lo quiero ni ver. Al igual que los espaguetis. Los espaguetis como yo también cada año iba con San Marrón la rala X-cero. O sea que iba siempre. Yo gané constantemente el baúl como tres veces. ¿En serio? ¿En serio? ¿Mini Sech iba a X-cero entonces? Yo me iba a X-cero tres veces a cuatro veces y el baúl. ¿Y qué ganaste? ¿De las veces que fuiste? De todo lo que la gente no ganaba al final todo eso ganaba pero lo que más me llevé fueron espaguetis. ¿Y por cuánto tiempo te grabaron los espaguetis del baúl? Me grabaron como seis meses. ¿Seis meses? Voy a ver una cachimbas de espaguetis por favor. Y todavía que regalamos a toda la colonia todavía. sus diez bolsas de espaguetis y aún así se duraba la que vestía de calo hasta. ¿Y alguna vez Narrala te dijo algo o hablaste con Salvador Narrala? No, claro. Es como yo estaba bueno, yo iba a ir chiquito pero era normal. Me chineó y todo y me daba con la mujer y me daba y me raro. ¿Te chineó ahí y todo? ¿Qué sentiste cuando Salvador Narrala te chineó? Yo le iba a dar un pico en la mejilla. ¡Sí, señor! ¡Eso! ¡Sí, señor! ¡Ale, dale, sí! ¡Sí, señor! ¡Sí, soy tu padre! Ahora, muy bien, qué interesante, ¿vos jugaste? ¿vos alguna vez Supremo te metiste al pedo del... ¿fuiste a X-0 o no? No. ¿Y vos, yo no? Nada. ¿Y vos, caracolito? Yo sí, yo sí. Allá me tocó ir con mi colegio una vez. ¿En serio? ¿Y ganaste o no? Nada, solo me gané como unos jamones, vos loco. Pero de las graderías de que dicen... De los que tiran ahí. ¿Quién metió tal gol en tal partido? Y yo... Y me la dijeron, yo no sabía nada. Entonces, yo lo dije y me gané unos jamones, loco. Hasta ahí. Está bueno, está bueno. Ahora, después de que pasaste tu colegio, nos contaste esa pasada triste, tu momento triste. Dime, qué fuerte, vos. ¿Cuántos años tenías en ese entonces? Tenía... Tenía 13 años. ¿13 años? 13 años. 12 a 13 años. Ok. Y estaba entrando al primer curso yo. Imagínate, recién graduado de la escuela, pasar a colegio y todo ese tema de... Cocinarte vos solo. De que un niño se hace cargo de sí mismo, porque era un niño. Un niño viviendo la vida de un adulto. Ah, bueno. Como le ha tocado a muchas personas que de verdad y lamentablemente pues tienen vida muy limitada económicamente. Recordemos que un gran porcentaje de hondureños vive con un dólar al día, brother. Y Minisex, contes la historia de que con suerte comía dos veces al día. ¿Habían días que te quedabas sin comer? Un tiempo, ¿verdad? Había días que me quedaban sin comer, pero gracias a Dios siempre tiene la mano amiga y nos daba comida. ¿Y alguna vez lloraste por eso o te sentiste incapaz? Oh, claro que lloré. Digo yo, hoy no vamos a comer, no tenemos nada que comer, no sé qué hacer. Y eso sí, nunca me ha gustado pedir. Jamás. ¿Nunca has pedido? Nunca he pedido porque mi papá cada vez que yo le pedía para un borrador, para un topo, teniéndome, diría, no tengo, no tengo. Por eso puedo pasar a mí en el final del mundo. Y no vas a pedir. No vas a pedir. Y cuando pido es porque así no se pido. Es porque ya. Es porque ya estás en lo último. Es porque ya estoy en el límite. Ya tenés la soga al cuello. Sí. ¿Cuándo fue la última vez que pediste? ¿Y qué pediste? La última vez que pedí fue a Supremo. Ajá. Te invirtió a las 1.200 barras. Y ya las pagó. Ya te las pagó, Supremo. Y mira, ¿y para qué ocupabas las 1.200 bolas? ¿En qué invertí a 1.200, 1.600? Era para el día de mi mamá porque necesitaba algo. Muy, muy bien, muy bien. Para una buena causa. Una muy bonita causa. Ahora, pasaste el tiempo, te grabaste del colegio, ¿sí? ¿De qué trabajaste? O sea, cuando te grabaste del colegio, ¿cuál fue tu primera idea? Ok, ya me gradué, ya tengo el título. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? Era bucero, loco. ¿Fuiste bucero? Sí, maje, contame ese pedo. Oíme, Minisech fue bucero. Espérate, de frutero a bucero. A bucero. Escucha, loco. Loco, ¿cómo fue esa movie? ¿Cómo fue ese momento de bucero? Es que como yo pasaba en la terminal de bucero, conocí a un amigo que tenía un bus de seis batelas. Bueno, me decía, mira, a ver, loco, aquí, lo que tienes que hacer, te va a ganar 100 pesos al día, solo animarme a la gente. Ah, o sea, ¿vos eras el animador del bus? suba, 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 vámonos, va vacío, vacío, todo eso. O sea, vos eras el capturador del pasajero. El capturador del pasajero. Y como la gente viaja, a ver qué es conmigo, así, siempre ha sido un amor. Ok. Yo le caí bien. Haceme una muestra, como, ¿cómo me dirías a mí, Azul, montense al bus? ¿Cómo animabas, cómo animabas en los buses de Seiba Tela? Ey, mi amigo, mi amigo, mire, usted qué guapo, pase al asiento, mire, vacío, para que quede atrás, ey, un ladito, un ladito, ¿me entiendes? Trácalo con amor, ¿me entiendes? Porque la gente se trata con amor, para que te trate con amor. Oh, hay que tratar con amor a las personas. Correcto. Eso. Ahora, aparte de ser, eh, bucero, eso fue a los 18, 18 años, supongo, 18, 19 años, este, seguía viviendo con tu familia, eh, ¿cómo llegaste desde eso a conocer a lo que hoy tenés como supremo? Ah, yo, después de eso, yo me fui para, en el 2014, me fui para Trujillo. Ajá. Allá estuve un tiempo viviendo con mi madre, eh, allá vendía pan, vendía topo, vendía otras cosas. ¿Entendía? Para seguir en el, en el negocio. En el negocio socio. güey. ¿Me entendía? Ey, pero te gustaba el billete, loco, eras gociador, entonces. claro que sí. y, una vez me contactó la manager de su primo, de Lester, le dijo, fíjate que necesito una persona pequeña para que salga en el video. Eran dos, pero, la otra persona, como bebía mucho, no la contrataron. ¿Bebía mucho? Sí. Ok. Y me dijo Lester, yo, ¿cuál es este? Es más, yo miraba los videos de los, miraba lo que yo en tu video, pero no me acordaba que era mi vecino. Ah, eran vecinos, entonces. ¿Cómo? Sí, le díamos a la misma colonia, a dos cuadras. Bueno, es más, dice Supremo, le hicimos un podcast a Supremo, que dijo que le tenía miedo a los enanos, ajá, que tenía una fobia. No, no, fobia no, miedo, miedo, que más bien, le dio miedo porque a él le da miedo a los enanos. ¿Es cierto eso? ¿Cómo así, vole? A vos, te estoy preguntando. ¿A mí? Sí. No sé, el pedo de alguien le tiene miedo, ¿no? Ok, entonces luego, fue cuando te contrató para un video musical, ¿cómo se llama el video? ¿Cómo era la roda? Bombón. Bombón, que fue un videoazo eso, fue videoazo. Ella me contrató, más no, ella me contrató porque la prima era maestra mía de español en el edificio en español. y me contrató, me dijo que quiero, quiero que fue muy parte. ¿Del video musical? ¿Como actor, como extra del video musical? Sí, yo estaba ahí con su gorrito, como mariachi. Ok. Bueno, le digo que sí. Pero en ese momento, o sea, a mí me dice, cuando a vos te presentan esta propuesta, como de que, hey, te queremos para un video y queremos que salgas de mariachi. ¿Qué pensaste vos o cómo dijiste, como que, lo voy a hacer? No, no, yo no, no, no. Es trabajo, lo digo yo. Voy a hacerlo, la línea de vida, después me voy a ir a casa. ¿Y cuánto? ¿Cuánto te pagaron en ese día, loco? ¿Cuánto me pagaron? No me acuerdo. Eso fue como tres años. Pero fue un billete. fue un billete. ¿Te acuerdas que compraste algo de ese billete? Que compré, sí, yo compré, ah, la cama y compró. Ah, ¿en serio? ¿Te compraste una cama? Sí, la cama. Muy bien. Eso. Y de ahí, este, Supremo y vos se enamoraron y siguieron y fueron felices para siempre. Sí, se arraste la mano. Ajá, se alejaron un tiempo. Se pelearon. ¿Cómo, cómo, cómo te involucraron en este club? Tuimos un romance ahí apasionado, no entendemos. Él tenía su novia, me tenía parte a mí, me entendí, yo no me gustaba. Como siempre. La mujer era su chocobola. No me gustaba. Elegí entre ella y yo, le digo yo, me entendía. ¿Qué pedo le digo? Así que tengo que votarla ahí y el feliz marido. ¡Eh! ¡Eh! Me llega, me llega la actitud, me llega la actitud. Ahora, este, ¿cómo, cómo te involucraste tanto con Supremo? O sea, ¿cómo es el personaje? ¿Cómo nació el personaje de Minisex? Porque imagino que antes no te decían así, tenías otros apodos, aparte de enano, ¿eh? No, ellos no me decían. ¿No te decían enano? es que él dijo que no la decían. Mimoy. Mimoy. Mimoy mediano. Muy, muy. ¿Nunca te decían chaparro? No. Ok. Mimoy mediano, porque yo, como salía en un programa de televisión, ¿no? Ah, salía en un programa de televisión, ¿no? Claro, también de chisme. Ajá. Y después salía de entretenimiento. No, o sea, que vos ya eras, vos ya eras una estrella. Un personaje. Bueno, no sé, no sé si lo conocen a él. Bueno, lo conocí, porque hace poco, unos añitos, se fue para el cielo, que era el canal ¿Quién dijo miedo? Sí, ¿Quién dijo miedo? ¿y cuánto te pagaban como presentador de televisión? Yo ganaba como siete mil. Sí, pero no envía. Seis mil, seis mil, me sueldo, Ajá. ¿Y qué hacías con ese sueldo de siete mil empiras? No, no invertía para comer y no invertía para la fruta. Ah, o sea, que era paralelo a lo que era vendedor de fruta. Nunca dejaste la fruta. Nunca dejaste de vender fruta. Hasta que llegué aquí con Supremo dejé de vender fruta y yo no me acuerdo de la fruta hoy en día. Ya ni te gustan. Ya no las quiere ver. Solo las compro para comer, pero no para vender. ¿Y cuál era el papel tuyo en ese programa de televisión? ¿Cómo se llamaba el programa? ¿Quién dijo miedo? Ah, sí, ¿Quién dijo miedo? ¿De qué tratabas y cuál era tu papel? El mío era molestar a la gente. ¿Cómo así? O sea, que hacía chistes por llamadas. Ajá. Cuando salíamos, yo salía como a asustarla. En aquellos días, hoy sí, se asustaba y te vea unos cinco plomazos. Antes, te asustaba y cheque, pues. Asustaba, quedaba con el susto y se iba a... Ahora te lo pegan, a vos el susto. Ahora me pegan el susto. Tres plomazos. ¿Me entiendes? Y ahora ya no hago eso, ¿me entiendes? Porque también ya chiveo. Quedá que vaya yo a asustar a alguien y me pego una patada y me pego una patada y me pego volándome. Sí, a ver. Sí. Bueno, aparte de hacer los chistes, asustaba a la gente, ¿qué más? Eh, pues, yo me ponía música. Ajá. Ahora es presentador de música. DJ, póngame la música. Como ella. Hola, ¿cómo estás? Eh, complácame con una canción. ¿Qué canción quieres? Quiero... What's up, what's up, what's up, what's up, Y bueno, eh, cante un pedacito a la música y cuando cantaba volvía la música. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Te voy al teléfono. Te voy al teléfono. Te voy a tomar. Tip, te están llamando. Tip, ¿cuánto está? Hola, muy buena noche, ¿cómo estás? ¿con quién tenemos? Hola, mucho gusto. Me llamo Moisés, y soy de barrio aquí, en la isla. ¿Me podrías conocer con una canción? ¿Qué canción quieres, amigo? Eh, ¿será que me pones la de... la de... la de... o sonríe o sonríe o sonai? Eh, compañero, ¿quién es la música? O sonrijo o sonai? Bueno, cánteme un pedacito. Eh, o sonríe o sonai. Póngame la rola, amigo. Tenía flow, tenía flow. Ahora, caíste con Supremo, y vos crees que te cambió la vida a este tipo. Ahora, como creador de contenido y estar trabajando con Supremo, ¿eso te cambió la vida? Sí, me cambió la vida porque no tenía planeado ser stalker y nada por el estilo. Yo no era un pasajero. Ok. O sea, que vos ibas con... conforme la vida te llevara, vos ibas existiendo. Y aquí como la joven, cuando vas de Nauro hasta donde... ¿Hasta donde te llevara? Ajá. Hasta donde me guía el mar. Y te lleva los brazos de un hermoso ser prieto que en redes de Chile. Millonario. Millonario. Hago video con él. Ok. Ok, pero Sech, vaya, ¿de dónde llegas con él y todo? Pero, ¿cómo te traes a la mesa? Brother, vos tenés que hacer video. Y vos tenés... Y sos Minisech. Ajá. No, más cinco. Bueno, pero la mayoría de... O sea, ¿quién te clavó Minisech? La gente. La gente. La gente. ¿Y alguna vez Minisech te reposteó algo o se te escribió? Ve, Minisech, el verdadero Sech. El verdadero Sech. Ajá. Según la mañana, la manager conocía a la mano de Miguel. Ok. Y él ya sabía de mí y él mandaba un tono y todo. ¿Te mandaba audio? No. Ella hablaba con la manager de él. Ajá. Pero yo nunca tuve contacto con él. Pero, ¿alguna vez viste un mensaje? No. Antes. Ajá. Pero, pero quisiste, quisiste alguna vez como de que tener el contacto, así, o como que te dijera, hey, Minisech, saludos a Honduras. No, claro, claro que sí, quiero que no tuviera el contacto de Sech. Qué peor loco, inscribimos una música, hombre. Bueno, para tres pasaportes, y bueno, pues de una, vamos a allá. Eh, muy bien. ¿Y nunca viste que Sech reposteara algo tuyo? ¿Nunca pasó? O nunca lo mencionaste. O nunca lo mencionaste. o un live, algo así. ¿Y a vos te gusta la música de Sech? No, claro. ¿Cuál es tu rola favorita de Sech? Son varias. El 9-11. Muy bien. Otro trago. Muy bien, la más pegada. Y el otro, ¿cuál es? No tengo voz para cantarte algo bonito. Lo bonito está lo que te escrito. Oh. Baby, llámate al 9-11. Yo tengo más de, un sí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué nivel, va! ¡Qué nivel! Bueno, ahora, tu vida es crear contenidos, ahora haces dinero suficiente para vivir tranquilo. De redes sociales. Para no salir de tu cuarto todo el día, para ayudar a tu mamá, ¿verdad? No, claro que sí, a lo primordial, ayudar a la madre otra, porque cuando, cuando no tiene nada, ¿y dónde va a pegar el bombazo? ¿Dónde la mamá? Al final del día, si no lo demos a nuestra madre. Sí, claro que sí. Y ahora que te has evolucionado, ¿por qué te quisiste rapar? Ajá. ¿O te raparon a huevos? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. ¿A qué se debió ese nuevo loop? Ajá, ¿vos quisiste raparte o te raparon a huevos? Es un juego que hicimos entre él y yo y... ¿Entre quién? Supremo y yo y... Ajá. Perdí. O sea que es una apuesta. No, digamos que así. Ajá. Perdí, cabal. ¿Y no te dio pesar raparte, loco? Yo lloré como tres días seguidos. ¿En serio? Sí, mi pelo. Ajá, ¿y lo de los aritos, vos quisiste o te obligaron? Ajá. eso es para hacer el programa de carne. Espérate, vamos a enseñar un poquito los aritos. ¿me quites los audífonos ahí para que vean a la gente los aritos? Miren, flow. ¿Me entendés? Enseñalos ahí, enseñalos de lado. Para el programa de Calvin. Ahí está, miren, ahí está. El otro, dale el otro. Qué flow, qué flow, te ve sabroso. Te ve sabroso. Te ve sabroso, te ve caro, te ve caro, te ve caro. Ok, y ahora los aritos los vas a dar para siempre, ¿verdad? No, los aritos, mientras tengo el personaje, me muero. ¿Y cuánto dura? Vaya, en este caso, cuando ustedes hacen nuevos personajes, ¿cuánto dura o cuál es el valor de vida de un personaje dentro de los videos de ustedes? No, es que depende también, porque si está pegado, vamos a seguir haciéndolo. Ajá, y si se pega miles de años, ahí vas andando a los aritos. Ahí vas andando a los aritos. Muy bien, es trabajador, es cabal, es cabal. Sí, hombre. Ahorita ya no sos mini ses, sos mini big notorious. Sí, cuento. Ajá, tiene también, o 25 cent, dice. O 25, 25, 25 cents. 25, me está riendo. Me llega, me llega. Mira, yo tengo un par de preguntas. Sos una persona no común, yo quisiera saber, ¿cuáles son tus gustos? ¿Color favorito, comida favorita, o programa favorito? Mira, mi color favorito es el negro. ¿Por qué? Porque me gustan los negros. Es el rojo y es el negro. El rojo y el negro te gustan. El rojo vacío, me del negro. Tú sabes, diga. El que lo que es. Interrumpimos este podcast, chouceros. ¿Por qué, Azú? Porque con el Veruno vas a poder cumplir tus sueños de conocer la hermosa Madrid, la exuberante New York o la ciudad con más verano del mundo, Río de Janeiro. Pero no tienes que esperar tanto para ganar con uno, porque todos los días puedes ganar algo con más de 100 mil premios al instante. El Veruno lo disfrutan todos. Mi comida favorita es arroz frijoles y queso rallado. ¿Arroz frijoles y queso rallado? O sea, lo tiró. Me dejó con un guineíto ahí. Ahí cruzaba. Bien galífona de tu parte. Sea madurito, sea verdecito. Bien galífona de tu parte. Qué rico te vas a ir por los galífonos. Y esto que las tiran de que pasta y que mira, viene y sé. Supremo que compra comida que no puede ni mencionar. Imagínate. No, me gusta la comida más. Entre más sencilla sea la comida, más me gusta. Eso. Ahora, ¿cuál es? Programa. Espérate, faltó el programa favorito. ¿Cuál es tu programa favorito? Bueno, dicen que son otakus. Dicen las lenguas. Y los otakus no se bañan. Entonces, corrógrame eso. Confirme, nos bañamos hoy. Sí, nos bañamos tres veces. Tres veces. Muy bien. En la mañana como las ocho, en la mediodía como las dos y ahorita como las nueve. Ok. ¿Qué? Entonces, ¿cuál es tu serie de anime favorita? Mi serie, Black Glover. ¿Black Glover? Black Glover. Ok, ¿de qué trata? One Piece. One Piece. Ok, ¿de qué trata Black Glover? Black Glover se trata de dos niños huérfanos que quieren llegar a ser alguien en la vida. Quieren llegar a ser rey mago. Porque es un mundo de magia, pero uno nació sin nada de poner mágico. Y es el que más esfuerzo. Para tenerlo. Para ser rey mago. O sea, que es la segunda persona más importante después del rey. Ok. Entendí. ¿Y de eso trata? ¿Y One Piece? ¿De qué trata? One Piece es sobre un pirata que quiere llegar a... ¿Cómo le explico? Es un pirata que quiere llegar lejos vivir una vida a como él quiera. Ok. Sin reglas, sin nada. No que... Algo que él... Pero estáis viendo el anime o el live action? El anime. ¿Has visto el live action? También, pero... ¿No te gusta? No. No. Ahora, el peor anime el que no te gusta es que vos decís Guácala. Ni licuado. Ajá, y que a todo mundo le gusta. ¿Cuál es el anime que a vos no te gusta y a todo mundo le gusta? El que menos me gusta es mío. Ajá. Es Tokyo Revenger. ¿Tokyo Revenger? Sí. ¿Por qué no te gusta? Es complicado. Es complicado. Es que es de un men que llega adolescente después de ser adulto después de un tren es empujado al tren y muere y cuando abre los ojos ya es adolescente otra vez. Entonces es complicado porque no le entiendes. Es un bucle. Es un bucle de tiempo. Es un bucle de tiempo. Sí le entiendo. Es bu... Es bu... ¿Bucle? Es un bucle de tiempo. Es un bucle de tiempo. Es que él tiene que hacer una misión. Y mientras no lo haga el maje no se puede morir. Ajá. La misión es que la... La que a él le gusta había... Había... Había morido. Muerto. 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 Había morido ahí va. Muerto. Muerto de Omicet. Muerto. Había muerto. Había muerto. Muy bien. Ahí en ese mismo tren. Ajá. Ajá. Y... Y la... ¿Cómo lo explico? La misión de él es evitar que yo muero. Ah, ok. Ok. Pero cada vez que pasa el tiempo él muere pero vuelve al mismo tiempo. ¿Me entiendes? Ah, güey. Sí, güey. En tu pedo. ¿Vos has visto Dark? Dark. La película. Es una serie de Netflix. No, no lo he visto. Deberías de verla. No la vas a entender. Pero deberías de verla. Es buena. Ya la voy a ver. Ya la deberías de ver. Pero lo que más me gusta a mí es la serie de Paranormal. Paranormal. Eso sí. ¿Y vos crees en lo paranormal? Yo creo porque en mi casa ahí está la dueña y salen vivos como igual así como estamos nosotros. ¿Y a vos este paranormal? ¿Qué saca, Mini Sech? Me puso rara la... No, no, no. Mini Sech. Me llega. Mini Sech. Al ver de que tenés demasiados likes, varios mensajes. ¿Cuál fue tu reacción? Guau. Este es un sueño que no todo el mundo puede alcanzarlo por más que se esfuerce. Porque yo digo que esto es aceptación de la gente. Poder esforzarte lo más que puedas pero sin aceptación de la gente no vas a poder llegar a donde vos querés llegar. ¿Entendés? O sea, que a huevos nada. No a huevos nada. Y yo al principio si me enviaba mil mensajes yo los mil mensajes los respondía. O sea, que hoy ya no entonces. No, sí lo respondo pero no como antes porque hoy me escribió aún más gente. Y si me enviaba... De esos mensajes de esos mil mensajes que te mandaban ¿cuál eres? Decimos como de que te llamó la atención te impactó más. No, todo es más que más. ¿Qué onda? ¿Cómo vas? Un saludo. Hola, ¿cómo están mis seis? Mandemos un saludo a tal persona y luego cuando vamos a grabar un video cuando vamos a tomar una foto lo normal. Lo normal. Ok, ahorita que tocaste el tema de grabar un video ¿con qué personas te gustaría colaborar? Ajá, qué buena pregunta. ¿Con qué personas me gustaría colaborar? ¿Con qué influencers? Aparte de tu team afuera hay más creadores. ¿Con quién te gustaría colaborar? que vos digas me gusta el contenido de él por esto y esto y esto? Me gusta el contenido de esta persona por esto y esto y esto Pero, ¿cuál es la persona? No, no. O sea, ¿con nadie entonces? Con nadie. O bueno, ¿sabes qué? Digamos, digamos, si la gente viene a grabar conmigo yo voy a grabar pero yo que voy a moverme a grabar con una persona No. 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 No soy de esa persona que Pero no es porque no quieres colaborar. No, no es porque no quiero colaborar sino que yo no salgo a la casa. Ok, no te gusta ir de la casa. Ok, si a vos yo te dijera hoy Minisex te voy a dar un viaje pagado a cualquier parte del mundo ¿a dónde irías? Yo. Ajá. A Japón. ¿Qué? No va. Yo lo imaginé. Sí, no va. Ahí sí te moverías. Yo sí. Ok, ahora dame tu top 5 de mejores creadores de TikTok. Que vos consumas que odiasme. Ajá. ¿Tot 5? Sí. Uy, madre. Yo lo que me hago el negrito. Ajá. El negrito que le hago. Ah, ok, ok. Ah, ok. El de París. Ese, yo miro ese. Miro otro negrito también que que hace ejercicio de cosas buenas saludables que cada vez que va por la calle abraza a la gente. Ok. Sí, porque hay gente como de racista. Hay gente como de racista no. Ajá. ¿Alguna vez vos has sufrido de racismo? Ajá. Sí, loco. Contame, vaya. Que vos digas. Ajá, contame una historia de racismo que hayas tenido. Este más es loco. No, no es racismo y no que... Los quiero levantar, decís vos. No, no es racismo y no que la gente... Bueno, cierta persona que ahorita yo creo que está en el norte ahorita. Y abuela chinga, por favor. Sí me molestaba. ¿Cómo te decía? Me decía de todo un poco. Yo no sé, yo creo que le caían mal. que por cierto cuando estamos en el colegio me esponjaron. Ok. Sí, es que era mucho. Te hacía mucho bullying. Ahora... Pero yo como no me dejaba yo también me entendía que lo uno es que he dejado también. Ah, bueno. Agaché la cabeza y decir las cosas. ¿Cómo respondías vos ante eso? Ya vas a ver. ¿Y miraba o no miraba? El karma te va a llegar. Pues le decías te esperas en la salida y el hermano iba a la entrada. Ah, güey. El karma le llegó. Mira los gonzanos a ver qué está haciendo. No me importa de todos modos. Y aquí estoy. Eso. Me llega, me llega. Bueno. Tiene que ser. Miniser, ya vamos a terminar nuestra entrevista. Yo sé que tenés sueño y querés ir a ver alguna otra... Un anime. Yo ya estaba dormido. Me dieron a las nueve y ya van las once. Algún anime. Cositas. Pasaron cositas. Las últimas preguntas si vos pudieras practicar un deporte, ¿cuál sería? Si yo pudiera practicar el deporte, yo voy a la corredor. ¿Corredor? Corredor. Sí. Qué loco. Me llega a correr como un bus en un borde. Oh. O sea, ¿te gusta ladrón entonces? ¿O qué pedo? O sea... ¿Te gustaría correr pero cuadra? Ajá. Con un televisor encima. Te gusta correr pero con cosas ajenas. Con cosas... Bien proactivo. Bien proactivo. Bueno, Minisech, ya para terminar... Yo tengo una. Ah, ¿tenés otra pregunta? Tengo una. tírala. Minisech, si hoy fuera tu último día con vida, ¿a quién llamarías? ¿A quién llamaría? Si vos sabes que hoy es tu último día con vida. A la persona que tiene más prioridad en el mundo. ¿Quién? ¿Y qué le dirías? Madre, te amo mucho. Gracias por darnos la vida. Gracias por aguantar a este idiota. Ajá. Sea como sea. Madre, este es mi último día. No quiero que llores. Quiero que baile punta. Entonces, me relajo. Aunque yo sé que se va a ir conmigo, ¿va? Pero... Y decir cosas dulces. Madre, todo lo que yo tengo para usted. ¿Entiendes? Cosa de motivo. Simón. Un aplauso para acá. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, este, ya para terminar y finalizar, dale que, eh, yo sé que no sos muy comunicativo ni tampoco muy emotivo. También yo creo que es raro ver este tipo de, este miniseche acá. ¿Qué le dirías, eh, si tuvieras algo bonito que decirle a Caracolito, ¿qué le dirías? Caracolito, eres mi mejor amigo. Gracias por llegar a mi vida. Gracias por, por, por esos buenos momentos que hemos vivido desde que llegaste hasta hoy en día. Eres buena persona y bendiciones. Espero que llegues demasiado largo, demasiado alto y yo diga, yo sería con ese niño. Me llega. ¿Qué le dirías a Yonolito? Con mi miércoles. Muy sincero. Muy sincero. Muy sincero. Del corazón, del corazón, ¿qué le dirías a Supremo? Apágame la mierda. Apágame la mierda. Bueno, así terminamos, señores. Loco, yo tengo un regalito para tener. Yo tengo un regalo, loco. No sé, hijos de gorra, pero bueno, mira, te regalo esto. Es para tapar mi calva. Es para tapar la calva. Muestrala. Muestrala en pantalla. Pero se la pone, no la va a botar, va. La quiero con flow, tiene que salir a un video. La gorra, muy mutosa. Lo editó. Me llega. Me vale a papá, de parte de la gorra. Con actitud, con actitud. Bueno, vamos a ver, ¿te la vas a poner? Me la pongo. Dale, ponétela. Me la pongo. Ahí está, ahí está, ahí está. Póngale, póngale ahí, póngale ahí. Me puse la gorra. Agarrá ahí, chelingo ahí. Oíme, qué flow. Easy, motherfucker. Así, el pañuelo. Miren, 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 ahí está. La baleada de 25, 25 cent. Ahí está, me llega, me llega. Ahora, ¿qué mensaje le das a todos tus fans, a todos los que siempre te han apoyado? Gente, gracias por apoyarme. Le mando un saludo por nombre y apellido a cada uno de ustedes. Gracias por apoyar este canal también. Gracias. Nos vemos. Pronto. Hasta la próxima. Me llega. Bueno, señores, esto fue El Chaucero, una entrevista corta, pero potente. Llena de, llena de cortita y chiquita. Esta fue una pequeña entrevista. Esa fue una pequeña entrevista. Bueno, este, Chelin, tus redes sociales, redes sociales por ahí. Recuerden seguirnos en las redes sociales del Chaucero Podcast. Estamos por Spotify, Apple Music, por si usted no lo quiere ver, lo puede escuchar, papayito, no se preocupe. También me puede seguir a mí en las redes sociales como chelin-hn. Estoy activo en TikTok, Facebook e Instagram. Sech, tus redes sociales. Soy mini-sech en TikTok y soy mini-sech en Facebook. Y soy mini-sech en tu corazón. En Instagram. En Instagram. Y soy mini-sech en mi corazón. Y soy mini-sech. Aunque ya no tenga pelo, pero soy mini-sech. Sí, amiga, amiga, amiga. Bueno, chiquis, hay unos videos hasta la próxima. Si a usted le gustó este episodio, no olvide comentarlo y compartirlo. Y obviamente apoyemos el talento catracho. Hoy estamos en la ceiba, en la mansión de mini-sech. En la novia de Honduras. En la novia de Honduras, donde la estamos pasando salvaje. Quiero agradecer también a Supremo que nos abrió la puerta de su casa. Algún día le voy a regresar al control de Play 5 que le robé, pero debo decir que estoy agradecido con todo el club. Agradecido, estamos agradecidos. Nos han tratado súper bien y vamos a seguir haciendo mucho contenido por acá. Este es nuestro podcast número 2 aquí en la ceiba con nuestro querido amigo Mini-sech. Hasta la próxima. Esto fue El Chaucero. El Chaucero. No me muente. Vaya, tirate un rapero, una lírica, una lírica, una lírica. Es de Caracolito. Es de Caracolito. Es de Caracolito. Ey, ey, ey. Oye, Caracolito. Ajá. Eres mi mejor amiguito. Ajá. Pero te tengo que decir esta palabra. Ajá. Ey, ey. Oye, hermano, yo no sé, pues, qué te ha pasado que ya no eres desde antes. Ya no decís apagame esa mierdita. Ajá. Vámonos, señores. Cuídense y nos viene. Hasta la próxima. No. 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 No.